A continuación vamos a presentar a la doctora Elizabeth Reyes con una charla muy interesante el papel de la unidad de cuidados intensivos en los brotes epidemiológicos de los cuales incluso fuimos víctimas recientemente. La doctora Elizabeth Reyes, epidemióloga internista fellow de infectología y pues adelante doctora Elizabeth Reyes. Muy buenas tardes para todos. Le agradezco a la doctora Lorena por su presentación y a ustedes por el espacio para hablarles de un tema que es muy importante, que no es tan nuevo, pero que sí hemos retomado desde la pandemia reciente y es el papel de la unidad de cuidados intensivos en el reconocimiento y la mitigación de brotes epidémicos. Este tema, como les digo, no es tan nuevo porque se viene trabajando fuertemente desde el 12, cuando tumbaron las Torres Gemelas y empezó a abrirse la posibilidad de que se viera eventos por bioterrorismo. Pero realmente luego cuando vino SARS en el 2003, cuando vino H1N1 en el 2009, 2010 y MERS en 2012, tuvieron que retomarse esos temas y desempolvarse. Y todas las conclusiones y todas las recomendaciones que salieron de ese momento fueron las bases de muchos de los protocolos que nosotros usamos cuando empezó COVID. Entonces, esta charla es para hablarles de eso. Para recordarles, para desempolvar un poco los conceptos, es hablar qué es un brote para no confundirlo con pandemia, porque aquí les voy a hablar inicialmente, son de los esfuerzos y reconocimientos de cosas locales. Es el incremento de la incidencia de una enfermedad en relación con los datos de la endemia. Si nosotros no tenemos esta enfermedad en nuestra ciudad, en nuestra UCI, pues un solo caso es un brote. O por el contrario, enfermedades que nosotros vemos remotamente o que tienen un canal endémico diferente, cuando se nos sube el volumen de estos casos, ahí es donde nosotros hablamos de brote. Y este, les voy a contar algo bien interesante, este artículo es de mis favoritos de epidemiología de campo y habla sobre todos los microorganismos que generalmente son virales, que tienen ese potencial que es altamente contagioso, que están en un proceso evolutivo de dar el salto entre especies. Lo que nos pasó ahorita con COVID, como vimos al principio de la pandemia, pues es una zoonosis, es una enfermedad que se transmite de animales a humanos. Pero para que realmente tenga ese potencial de saltar entre especies y que pueda contagiar de humano a humano, hay que pasar un proceso. Todas esas enfermedades que ya conocemos nosotros, rabia, ébola, dengue, inicialmente estaban circunscritas a algunas especies. Luego empiezan, el primer salto es cuando logra, por el contacto estrecho con un humano, infectar únicamente a ese humano. Pero ese humano todavía no tiene la cantidad, o ese microarrondo no tiene la cantidad de ciclos para poder hacer las configuraciones, para poder adaptarse a esas nuevas especies donde se está hospedando. Finalmente, pasan eso, que es cuando puede transmitirse de humano a humano de ciclos cortos, es como un huésped intermedio. O cuando ya hay varios ciclos, hay varias adaptaciones, sobre todo con la de lesión y los cambios en las paredes de bases cuando se replican estos virus, que logran llegar a este punto, que es que estos enfermedades o estos virus que inicialmente estaban en otras especies, ni siquiera van a necesitar un huésped intermedio, sino que es de humano a humano donde podemos hacer la transmisión y es donde realmente empieza a representar un problema para nosotros. ¿Cómo pasamos de aquí a aquí? O sea, tenemos una enfermedad que no conocemos, eso se ha visto en muchas latitudes, que empiezan a llegarnos casos y casos y casos y no sabemos ni cómo tratarla, agotamos todos los algoritmos diagnósticos que conocemos, que disponemos y aún así no damos con el responsable etiológico, pero el objetivo de esta charla es contarles cómo nosotros tenemos un papel bidireccional con la comunidad, con el medio y tenemos una responsabilidad súper importante en el reconocimiento y la mitigación. Anthony Fauci, no sé si lo recuerdan, en la pandemia había mucho de qué hablar, él es inmunólogo, él es americano y él empezó a hablar desde septiembre del 2001 sobre la necesidad de tener que hacer protocolos para poder identificar estos microorganismos, para poder identificar estos casos y que no tengan un impacto en la comunidad. Les voy a leer lo que él dice aquí, dice, abro comillas, dice, nos ha enseñado la experiencia a menudo que lo que nos va a golpear es algo que no anticipamos, nosotros remotamente nos preparamos para esto y exactamente eso fue lo que nos pasó. Los protocolos de bioterrorismo, para contarles de manera anecdótica, americano se pusieron a prueba cuando trasladaron los pacientes con ébola de África Occidental en el 2014 hacia el hospital de Emory en Atlanta, que es el hospital que queda al lado de CDC. Y ahí empezaron a probarse y a pulirse y las recomendaciones grandes vienen de eso. Entonces es súper interesante que para poder nosotros tomar recomendaciones para el control y mitigación de brotes epidémicos realmente viene, es con la percepción de fondo, de guerra biológica, de eventos por bioterrorismo y es así como se han ido puliendo estos procesos. El candidato etiológico, ¿qué podría hacer? Ante la no disponibilidad en los hospitales para poder secuenciar el microorganismo, si es que nosotros definitivamente queremos llegar hasta las últimas consecuencias con un paciente que tiene una enfermedad nueva, que no tenemos diagnóstico, que de repente empiezan a llegar casos similares, ¿qué podría tener este microorganismo? Uno, que tenga alta morbilidad y mortalidad, que sea fácilmente transmisible, bien sea persona a persona o de forma en aerosol o porfomites, dado que el potencial contagioso se disemina por cuando vivimos en comunidad y tenemos contacto entre las personas. Que no sea endémico o que tenga una prevalencia baja en su comunidad, que no tenga un tratamiento disponible y que no tenga disponibilidad de vacunas. El CDC de Atlanta categoriza a los microorganismos de acuerdo a su potencial de virulencia. Por supuesto, esos son algunos de los ejemplos, pero quiero que tengan presente algunas cosas. Por ejemplo, nosotros en Colombia no tenemos antivirus, pero el CONOSUR sí tiene antivirus. Y con algunas dinámicas que les voy a mostrar más adelante, tenemos que tener muy presente que la introducción de enfermedades nuevas al país, con los fenómenos de migración, por ejemplo, con el cambio climático, con la posibilidad de viajar, de tener muelles marítimos, de tener más de una frontera terrestre, están a la vuelta de la esquina y no es una excusa no conocer estas enfermedades para no pensar en ellas. Por supuesto, el bacillus antracic es bien conocido, como les decía, en el 2001, pero hay otros microorganismos que son, por ejemplo, en los Estados Unidos, que son endémicos, que todavía cobran casos, que cobran vidas y que perfectamente tienen ese potencial. Ahora, en esta charla, la discusión no es si es por un evento bioterrorista o no, sino para que sepan que muchos de los microorganismos con los que nos enfrentamos remotamente o más frecuentemente tienen el potencial de en cualquier momento cambiar, ser una variante diferente y comportarse de una manera más agresiva. Les voy a contar algo bien interesante. Esto es de SARS-CoV del 2003 y aquí empezó a hablarse, a raíz de este caso que les voy a hablar, a empezar a reflexionar sobre el papel de la unidad de cointensivo en el brote. ¿Qué papel teníamos además de lo asistencial? Resulta que en febrero del 2003, en la provincia de Guangdong, en China, es un estado, tuvieron un brote de una neumonía de un virus no caracterizado. Ese virus terminó siendo SARS-CoV, digamos que para efectos prácticos, para no confundirlo con pandemia, de SARS-CoV-1, por decirlo. En ese entonces tuvimos 300 casos en esa provincia y 5 muertos. Resulta que después de que empezó a tener de efervescencia esa epidemia, algunos trabajadores de salud les hicieron unas pruebas de tamización cuando tenían algunos síntomas inespecíficos. Y resulta que no tuvieron la precaución de avisarles a esos trabajadores que mientras esperaban el reporte de la prueba, pues no podían moverse de la ciudad. Resulta que uno de estos médicos salió muy cansado y muy abrumado como nosotros después de atender este montón de pacientes en un tiempo pues muy corto y decidió irse de vacaciones para Hong Kong donde vivía a su hermano. Este médico no había sido notificado y en el momento en que le tomaron la prueba estaba completamente asintomático. Resulta que llegó a Hong Kong y se quedó en un hotel. Y en ese hotel compartió como el piso donde estaba su habitación y el ascensor porque el artículo es precioso y está descrito hasta por cámaras de ascensor con las personas con las que él compartió espacio. Y aquí les muestro algunas de las nacionalidades. Él infectó a varias personas, 33 casos. Y de esos 33 casos en el hotel, un muerto. Resulta que dos de esos 33 casos eran una pareja de canadienses. Y esta pareja de canadienses se fue para Canadá y en Toronto infectó un montón de personas pero en principio las personas que infectó la gran mayoría eran del Hospital de Toronto. Este es otro artículo aparte que está relacionado con este caso y también es precioso. Y resulta que el 60% de las enfermeras de la unidad de cointensivo que atendieron a esta pareja se infectaron. Muchos del personal asistencial tuvo que ser hospitalizado y el 20% de estos pacientes ya de este personal de talento humano en salud quedó, tuvo que ser ventilado. Entonces, estos 300 casos en febrero de 2003, en julio se convirtieron en 8,096 casos y 774 muertos. ¿Para qué les cuento esto? Porque resulta que este paciente o sea, este médico que finalmente falleció él tenía solo 33 años eso lo hizo en el hotel pero resulta que él también fue a un edificio donde vivía su hermano y allá también hizo un clúster y resulta que en el hospital hizo otro clúster. ¿Y qué pasó a los 14 días? Estalló la epidemia en Hong Kong y fue, o sea, la cantidad de casos que hubo en Hong Kong fue casi cuatro veces la que presentó Wandong. Entonces, aquí empezamos a preguntarnos ¿pero del hospital? ¿pero cómo salió del hospital? Entonces, en este artículo donde nos relatan esta historia se empiezan a preguntar bueno, hay un trabajador que está en la unidad de cointensivo un trabajador en salud ¿en un día de trabajo con cuántos pacientes tiene contacto? y ahí empezaron a prenderse las alarmas sobre si nosotros teníamos un papel en la diseminación y en sacar las enfermedades de los hospitales y llevarlas a la comunidad. Entonces, nuestro trabajo en la unidad de cointensivo no es únicamente asistencial. También tenemos un trabajo importantísimo en salud pública porque tenemos la responsabilidad de notificar y dar la alarma. No sé si ustedes han prestado atención que la mayoría de los protocolos de este tipo de enfermedades como por ejemplo ébola que tiene cada hospital parte del hecho que esos pacientes van a ser reconocidos en el servicio de urgencias. Pero resulta que cuando nosotros tenemos pacientes que no mejoran que no tienen diagnóstico y nos preguntamos como qué podría estar sucediendo resulta que al sistema se le han pasado muchos de estos casos de presentación leve y moderada porque tenemos un sistema de vigilancia obsoleto que implica que solo se puede activar a través de una función médica. O sea, solamente un médico que se la asolió o que alguna antecedente epidemiológico no le cuadró puede activar el sistema de vigilancia epidemiológica nacional. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de notificar y no todos los pacientes se van a reconocer en urgencias. Los casos más grandes nos van a llegar a nosotros y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de no quedarnos con que el paciente eventualmente fallece sin diagnóstico y sin tener, digamos, algunas medidas de mitigación al respecto. En cuanto a la epidemiología de campo, que es como el área de la epidemiología que más me gusta y es todos los métodos y las aplicaciones de los métodos epidemiológicos para enfermedades que son inesperadas y que necesitan una resolución, una respuesta inmediata para su mitigación. Y por supuesto, también es súper importante que tengamos presente que tenemos la responsabilidad de comunicar estas sospechas, el flujo diagnóstico que llevamos, los aislamientos con mucho cuidado porque se puede tener un impacto en la comunidad y en el hospital devastador como el ausentismo, como un miedo irracional por el desconocimiento que implique no saber qué enfermedad tenga y la posibilidad de que usted se pueda contagiar y pueda morir. La Organización Mundial de la Salud nos cuenta varias cosas al respecto donde nos dice usted tiene que tener en cuenta varias cosas que usualmente en los hospitales no tenemos tan presente. Algo ya les había mencionado sobre los fenómenos de inmigración. Recuerden que nosotros tenemos dos fronteras con Venezuela que una la acabaron de abrir, tenemos otra en Paraguachón pero tenemos un montón de frontera que es monte donde la gente puede cruzar todo el tiempo. Hemos tenido casos en Colombia en cefalitis de quina venezolana por ejemplo y de introducción de enfermedades nuevas también está la posibilidad de circulación de por ejemplo poliovirus vacunales teniendo en cuenta que tienen una baja tasa de vacunación y tenemos que estar alerta siempre pensando en esas situaciones pero resulta que los hermanos venezolanos no son los únicos en los que tenemos que pensar tenemos otras situaciones de inmigración importante y ilegal por ejemplo en la serranía en el Darien llegando allá a Nicoclí Panamá entonces todas estas cosas las tenemos que tener muy en cuenta a la hora de sospechar si un caso puede salir sí o no de la normalidad y no es solamente para que los diagnostiquemos y los notifiquemos sino para que tomemos medidas de contención entonces hay que identificar la exposición si usted dónde estuvo de dónde viene si usted es un NN si está en la red pública no sabe nada de esta persona la epidemiología tanto del paciente como los posibles diagnósticos diferenciales notificarse si es un evento no citado si tiene más de un evento para notificar reconocer y controlar las fuentes y esta es la invitación si usted tiene un paciente que no sabe que tiene que usted cree que puede ser una enfermedad que tenga un alto potencial contagioso usted debería aislarlo no permitir el traslado por las cosas administrativas que se trasladan los pacientes en Colombia y esperar hasta que no haga el reconocimiento estuológico porque la sola transferencia de un paciente de una institución a otra puede implicar contagiar a muchas personas más identificar los factores de riesgo los puntos críticos de control precisamente para poder hacer desde el momento en que estamos haciendo el algoritmo diagnóstico y tratando de reconocer estos microorganismos podamos entrar al mismo tiempo de forma simultánea en la fase de mitigación entonces ¿cómo nos preparamos en una UCI para los brotes? necesitamos tres cosas staff 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 para que en la unidad de cointensivo nosotros tengamos entrenamiento todo el tiempo para diferentes enfermedades para diferentes formas de transmisión de estas enfermedades infecciosas poder normalizar los equipos de protección personal no solamente la experiencia que ganamos ahora con las enfermedades respiratorias sino también para las enfermedades que son únicamente de contacto que la gente que trabaje con nosotros tenga un esquema de vacunación del adulto al día que tengamos disponible para el equipo las profilaxis en caso de ser necesarios ¿cómo hacemos la toma y el manejo de las muestras de estas muestras si tenemos la sospecha de que pueden contagiar a alguien en el camino y cómo manejamos los residuos el hospital de Emory tiene un un protocolo donde utiliza gente voluntaria de todo el hospital para que no se sienta en caso de que tengan que activar este protocolo la ausencia de mucha gente de un mismo de una misma dependencia y los entrena en diferentes enfermedades contagiosas de forma de transmisión incluso tienen un protocolo para quemaduras por radiación y lo que hace es entrenarlos todo el tiempo ¿qué va a hacer? esta gente responde ante este problema si se llega a presentar mientras el resto de la institución normaliza todos los elementos de protección personal y todas las cosas y los cambios logísticos que hay que hacer para que puedan funcionar en función de ese elemento de esa enfermedad y en cuanto el STUF pues tenemos que también tener si no tenemos la disponibilidad de poder correr todas las pruebas y analizar un montón de muestras en nuestro hospital si tenemos que tener muy claro a dónde es que las remitimos a dónde las mandamos quién nos puede solucionar eso en caso de que nosotros no tengamos la capacidad de poder correr determinadas muestras tener los convenios para que puedan hacer el transporte y para que nos puedan el resultado en el menor tiempo posible este es el boletín epidemiológico mundial y les quiero contar si pueden ver las fechas que nosotros todo el tiempo estamos teniendo brotes de cosas todo el tiempo están notificando mire se presentó en tal lado esto para que usted sepa qué está pasando en el mundo así que sí es importante que usted sepa que esto existe para que usted lo pueda consultar en caso de que usted tenga la sospecha que algo así está pasando y esto es en Colombia eso es del instituto esos son datos del Instituto Nacional de Salud donde han hecho estudios de brotes últimamente pues la mayoría tiene que ver con COVID pero antes de COVID habían otras enfermedades que eran de interés y eso se puede consultar abiertamente y es importante que también sepan que esto se publica para que ustedes sepan si tienen esa sospecha que podría estar circulando en el país entonces usted tendría que tener una lista de chequeo y preguntarse si su institución su UCI tiene el suficiente personal entrenado si no lo tiene pues tiene que decir tengo que hacer equipos de trabajo que puedan responder a esta situación dos tengo un protocolo de transferencia y aislamiento de pacientes seguramente el de aislamiento sí el de transferencia si usted no lo tiene tan claro pues la recomendación sería si usted tiene la sospecha de que es una enfermedad nueva o es la introducción de una enfermedad que no se ve en este país usted aísle y no traslada al paciente hasta que no tenga claro el diagnóstico etiológico tercero protocolo de residuos altamente contagiosos porque eso puede poner en peligro el resto del personal en salud generalmente los hospitales todos tenemos residuos biológicos pero pues hay que tener cuidado con los residuos que son altamente contagiosos cuarto la capacidad operativa que pasa donde yo tenga un caso como este y de repente en una semana tenga 50 casos como este tengo la gente entrenada tengo la cantidad de insumos para protegernos depende del mecanismo de transmisión y el flujo de remisión de muestras de lo que les estaba hablando si yo no puedo resolver no puedo diagnosticar no tengo los métodos en mi laboratorio para hacer determinados diagnósticos tengo que tener claro a quién y a dónde voy a remitir la muestra entonces para terminar en el episodio de brote pues nos toca hacer como apagar incendios y hacer el seguimiento de los casos medio prepararnos arrancar y hacer lo que podemos que fue lo que hicimos en COVID pero como ya nos pasó y sabemos que estas cosas pueden volver a pasar en cualquier momento ni siquiera tienen que tener una escala global puede ser una cosa a nivel local puede ser una ciudad puede ser solamente su UCI pues nos toca todo el tiempo estar trabajando en este episodio en estos periodos interepidémicos en que todo el personal esté debidamente vacunado en que tengamos una adecuada política de control de infecciones para que no saquemos de nuestras UCI las enfermedades a la comunidad que fortalezcamos el sistema de vigilancia que reconozcamos que aprendamos a notificar que aprendamos a reconocer y a entender que la notificación es algo importantísimo que tenemos que hacer nosotros mismos y no delegarlo estar todo el tiempo haciendo educación en salud pública precisamente por el aporte que podemos hacer y pues con base en esto apoyar un poco en las políticas locales sobre las iniciativas gubernamentales de innovación en salud para poder mejorar la respuesta ante estos eventos y nada esto es lo último que les iba a mostrar eso son otros otras páginas donde ustedes pueden consultar a nivel internacional qué está pasando en el continente qué está pasando en el mundo qué está pasando en otras latitudes para que si ustedes tienen dudas sobre digamos la procedencia de estos pacientes ustedes puedan consultar y sepan qué puede estar pasando en otros lugares ustedes puedan hacerse una idea de cómo enfocar mejor sus pacientes entonces para terminar pues tenemos un papel más allá de lo asistencial definitivamente nuestras observaciones son una importante contribución a la salud pública nosotros sí tenemos la posibilidad de decir esto esto no está bien esto no se comporta así esto está raro esto hay que investigarlo evitarlos a hacer notificación activa porque somos nosotros los que hacemos los datos llenando las fichas de notificación y pues entrenar los equipos de trabajo de forma continua y eso es todo lo que les iba a contar el día de hoy muchísimas gracias y eso es todo y eso es todo